Hoy estaba muy asustada porque estos muñecos se habían salido de su jaula Así que dejé a los dos muñecos juntos y me fui a dormir De pronto escuché que alguien comenzó a llorar Dale like si tú crees que estos muñecos comenzaron a pelear Yo le decía que no se acerque a ese lugar porque había peligro Por eso mismo le decía que no vaya a ese lugar Pero su amigo le insistía para que lo acompañe Y se dio cuenta que había muchas culebras Y yo no podía hablar, dale like si quiere saber el porqué Me sentía muy asustada porque ese muñeco me había dicho que me quería atrapar A los minutos se escuchó que alguien gritó Así que fui de inmediato para ver lo que había sido y el muñeco ya no estaba Pero había dejado una carta muy misteriosa Comenta si será buena idea ir a buscar a ese muñeco misterioso Mi primo estaba conversando con su nueva amiga Y de pronto escuchó que alguien se había metido a la casa Él estaba muy asustado y no vas a creer quién era Comenta si crees que ese muñeco le quiere hacer algo a mi primo Estábamos muy asustados porque los muñecos habían desaparecido De pronto escuchamos que detrás del poste había unos ruidos Y así fue familia, la muñeca se encontraba muy asustada Comenta si tú crees que el muñeco intentó hacerle algo Hoy mi primo nos estaba buscando pero nosotros no estábamos en casa Así que comenzó a buscarnos y se llevó a tremenda sorpresa Él estaba muy asustado porque la muñeca lo estaba observando de una forma muy extraña Comenta si crees que mi primo está muy asustado Yo no podía hablar porque el duende estaba al lado de mí Estaba tratando de gritar pero nadie me escuchaba Me tenían amarrada, dale like para seguir viendo El duende estaba ahí, comenta si quieres ver lo que nos hizo Acabamos de llegar a este bosque misterioso que decían que por aquí vivía el duende Así que con la ayuda de mi hermanastro comenzamos a investigar Y no van a creer familia lo que acabamos de ver La leyenda es real, nos dimos cuenta que verdaderamente en este bosque viven los duendes Dale like si te gustaría que pasáramos la noche dentro de este bosque misterioso Hoy escuché que alguien estaba llorando Así que fui de inmediato al mueble y no había nadie Así que me regresé al sótano y no vas a creer lo que pasó Al llegar la puerta se cerró muy fuerte Dale like si tú crees que los muñecos están haciendo algo para atraparme Y si familia acabamos de ver al duende que se estaba subiendo en ese árbol Y más adelante se vio que el tindín se estaba acercando al duende Dale like si te gustaría que lo grabáramos más de cerca Hoy estaba muy asustada así que dejé acostado a este muñeco en el mueble Y no vas a creer, al llegar a mi cuarto me di cuenta que ese muñeco se había salido de su jaula Así que lo cogí para juntarlo con el otro muñeco Dale like si tú crees que se van a llevar muy bien Yo no podía hablar porque me tenían amarrada Y gracias a Dios mis amigos me encontraron Yo me sentía muy asustada Dale like si quieres saber el porqué Y si familia esa cosa misteriosa se encontraba dentro del sótano Comenta si quieres que lo grabáramos más de cerca Estábamos muy asustados porque mi abuelita se había hecho amiga de esa cosa Nosotros estábamos muy asustados que decidimos salir corriendo de ese lugar Para escondernos en un lugar más seguro Mi abuelita venía persiguiéndonos Dale like por la segunda parte Si te denuncio Si te denuncio Gracias por ver el video.